En esta ocasión vamos a entregar inaco rotoplas, vamos a entregar alambre, vamos a entregar herramienta y algunos otros productos que tienen un precio más elevado en el mercado de lo que nosotros se los estamos ofreciendo. La idea es apoyar la economía en donde se pueda y con productos que puedan ser necesarios, útiles para ustedes. Como se trata de comunidades que están en polos opuestos y vamos a apoyarlos llevándolos a sus casas para que no tengan que pagar el traslado. De otra forma los apoyamos con el tinaco, por ejemplo, y van a pagar más de la camioneta que se los lleve. Entonces el ahorro se perdería. Así es de que me da mucho gusto encabezar esta tarde la entrega de estos implementos, de estos tinacos. Yo me atrevería a que de una vez pasáramos, mi regidor, mi director, por favor. Si no tienen inconveniente, hacemos la entrega de algunos de manera simbólica. Los que se los quieran llevar de una vez, pues vemos. Los que no, tomamos nota de sus domicilios y de sus comunidades para que se los puedan trasladar. Fue con el subsidio a la compra de 14 láminas galvanizadas y un paquete de herramientas. Sí, más que nada agradecerle al presidente Marcos por estar trabajando en pro de las comunidades, ya que pues sí es una ayuda a la economía de las comunidades rurales que siempre se sufre o se padece económicamente en esos lugares. Claro que sí, muchísimas gracias por el apoyo que nos está dando.